Hola a todos, soy Ángel CK8, este es un nuevo video, bueno, un nuevo video, se trata de Zoom, cómo conectar el audio, un video simple de dos minutos en sí, obviamente para explicarles lo que tienen en la aplicación Zoom, obviamente cuando le invitan a capacitación de información para que les soren cosas así, en reuniones de 100, 500 personas, luego que viene el tutorial de registrar tu cuenta, obviamente, fácilmente, con registros y lo autenticas, te identificas por medio del video, también sería que te mandan una redirección, para que veas, que es para que tú estás creando tu cuenta, entonces ya, teniendo el link que te envían tus amigos, para que veas las charlas, pues únicamente, estás en el Zoom, y para que acá, lo único que todos fallan es en el audio, vean abajito que es el audio, entrar al audio, ok, aquí, bueno, acá están todas las personas, esa es la persona que va a hablar, ahorita no se escucha el audio, ¿verdad? ok, lo que van a hacer acá ahorita, bueno, obviamente acá mi audio se va a entrecortar, se va a parar el video, ponen acá abajito, dice, entrar audio, con ese entrar audio, acostumbrado y iniciar el video, ponen, entrar al audio, esto obviamente, estos son los participantes, todos, ok, y ya, acá la persona está hablando, ¿no? voy a entrar al audio para que vean que, para que conecten su voz, ¿no? se escuche, le van acá entrar al audio, acá abajito en los audífonos, en los audífonos. Gracias. 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 Gracias.